Porque yo soy el mejor ¡Ay, niña! No te encuentro Solita por la casa ¡Ay, niña! Yo me siento ¡Ay, namorado! Yo me siento ¡Ay, tristes ojos! Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy Cada día yo te quiero más Chupi, 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 chupi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!